Este proyecto aquí en el corredor interno de cómo va a quedar aquí en esa área. Estamos recuperando el patrimonio municipal y acá estamos invirtiendo 466 mil quetzales para que quede muy bonito, para que nosotros como patineros nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio. Luego, tenemos también el mejoramiento de la calle Sector Los Mordes que conduce a la colonia noruega. Aclaro, por si las dudas, el año pasado ejecutamos dos proyectos desde Copa hasta Los Coyotes, ahí donde vive Don León, creo yo, como referencia, pero quedó todavía un saldo. Ahora, ustedes se recuerdan principalmente los de Cocode, desde Cantón Poniente. Quedando este saldo, entonces, se hizo el convenio juntamente con ustedes que se iba a construir en una segunda fase. He ahí la inversión y también la fotografía antes como después, con una inversión de 143 mil 376 quetzales con 75 centavos. No es un asunto de que posteriormente se diga, ah, es que duplicaron el proyecto. No, fue en dos fases el pavimento. Queda claro. Siguiente. Bueno, aquí las fotografías cuando se estaban trabajando. Luego, el mejoramiento del parque recreativo. Aquí faltó una palabra. Infantil. Por supuesto.